Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en medio de una sesión de Consejo de Ministros aquí en Palacio de Gobierno. Hoy, viernes 22 de mayo del año 2020. Y es una fecha importante porque hoy hemos analizado, no solo hoy, sino a lo largo de toda la semana, la evolución de esta pandemia que afectando a todo el mundo, obviamente nuestro interés es el análisis propio en nuestro país. El día de ayer en la noche tuve una conversación telefónica por videoconferencia con presidentes de la región. Conversábamos con el presidente Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Luis Lacalle de Uruguay, sobre los efectos que viene teniendo esta enfermedad en nuestros países y en el mundo. Y obviamente intercambiamos opiniones y estrategias que teníamos cada uno de nuestros países que eran similares para buscar detener, combatir y revertir el COVID-19. Porque, como todos sabemos, desde que empezó este virus su accionar en China a fines del año pasado, 2019, no ha dejado de expanderse en todo el mundo. De China pasó a los países limítrofes, continuó con Europa y luego dio el salto a América. A nuestro país llegó el 6 de marzo de este año, con el primer caso, e inmediatamente, con toda responsabilidad, en menos de 10 días, el 15 de marzo, en una sesión de Consejo de Ministros declaramos la emergencia, el estado de emergencia. Con las medidas que hemos dado para evitar que el contagio sea de tal proporción que genere daño, destrucción y muerte en proporciones extremas. Está ocasionando daño, está ocasionando destrucción y está ocasionando el virus en nuestro país también, muerte. Muerte que lamentamos y que no nos cansaremos de decir a los familiares de las personas que afectadas por el COVID-19 han perdido la vida, darles nuestras más sinceras condolencias a todos ellos. Cada una de las muertes que ocurren nos afectan. No porque ya pasó hace algún tiempo desde la primera persona que falleció, no, no nos vamos a acostumbrar a esa situación tan difícil de que pacientes infectados con el COVID-19 finalmente pierdan la vida y seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para evitar que eso siga ocurriendo. Y estamos tomando medidas en todos los aspectos, en el aspecto de salud, en el aspecto social, en el aspecto económico, para enfrentar de la mejor manera esta enfermedad. Y las cifras que se tienen a nivel mundial son realmente impresionantes. Ya más de 5 millones en el mundo están afectados con el COVID-19 y más de 340 mil personas han fallecido. En nuestro país ya hemos muestreado más de 750 mil ciudadanos. Damos un paso rápido para llegar ya pronto al primer millón de peruanos que ya han pasado su prueba para determinar si son COVID positivos o no. De los 750 mil 526, 111 mil 698 han dado un resultado positivo. De ellos, siempre es necesario resaltar que 30 mil 823 es en base a la prueba molecular y 80 mil 875 han dado positivo con la prueba rápida. En algún momento se trató de descartar la prueba rápida como un mecanismo para devaluación. Nosotros dijimos que la prueba rápida no reemplaza la prueba molecular, pero que era necesaria. Miren, si no hubiéramos usado también la alternativa de la prueba rápida, ahora no tendríamos a estas 80 mil 875 personas con el diagnóstico positivo para que con este diagnóstico eviten el contagio a las personas próximas a ellos y también puedan iniciar un tratamiento oportuno. 7 mil 545 pacientes se encuentran en los diferentes hospitales de Lima y las regiones del Perú y ya 901 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esa es la situación en el Perú y en base a esa situación y en base a la información de los profesionales, los expertos, con los cuales hemos conversado permanentemente, permanentemente, pero también el día de hoy, es que debemos tomar decisiones. Hoy hemos aprobado en sesión del Consejo de Ministros un decreto supremo referido al estado de emergencia. Y como yo ya les comentaba en la última conversación que tuve con todos ustedes en esta semana, no se trata de si se levanta o no el estado de emergencia. Lo que se trata es cómo vamos a enfrentar como sociedad el futuro en nuestro país. Lo dijimos claramente, el coronavirus, el COVID-19, estaba marcando un antes y un después en la historia del Perú y del mundo. Ya nada va a ser igual de aquí en el futuro. Tenemos que aprender como personas, como ciudadanos, a transitar hacia una nueva convivencia. Eso queda absolutamente claro. Ya no existe la varita mágica que diga se terminó el estado de emergencia y en consecuencia todo regresa a la normalidad. No. Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces. Esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas. Primero que debemos cambiar sistemas de comportamiento social que han hecho muchos daños a la sociedad y a los países en su conjunto. Ese tipo de comportamientos de carácter individual, egoísta, donde prima solamente el bienestar de uno, dejando de lado lo que pase a nuestros costados, a nuestro alrededor, es precisamente lo que nos ha llevado a esta situación, no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Debemos ir a una nueva convivencia. Una nueva convivencia que nos permita como sociedad ser más solidarios. Una nueva convivencia que nos permita ser más responsables, también más disciplinados, respetando las normas mínimas de comportamiento para no hacer daño a las personas que más queremos y a las que sin conocer también debemos respetar. Una nueva convivencia que considere y respete el medio ambiente tan venido a menos y tan ignorado en las últimas décadas. Nuevo ambiente, el ambiente que ahora quizás agradece que por estos meses la humanidad le da una tregua para que pueda nuevamente fortalecerse. En consecuencia, la nueva convivencia tiene que encontrar los equilibrios necesarios para tener un mejor desempeño como sociedad. Este decreto supremo que hoy hemos aprobado lleva el título Ciudadanía hacia una nueva convivencia social. y ya no tiene el mismo formato de los cinco decretos supremos de declaratoria de estado de emergencia anterior. El 15 de marzo, en una sesión de consejo de ministros como la de hoy, declaramos el primer estado de emergencia y luego la hemos prorrogado una, dos, tres y cuatro veces. Más la original, son cinco veces. No, este tiene un contexto diferente. Amplía las restricciones, o sea, va a haber una ampliación del estado de emergencia. Porque como dentro de un momento van a comentar algunos de los ministros que forma parte del pleno del consejo, hay justificación para no bajar la guardia y para reafirmar en la línea en que venimos trabajando. Pero tenemos que hacerlo con una visión más amplia, con un concepto más integral. No solamente es, ya no salgas de tu casa. No, no solamente es ello, sino qué equilibrio queremos encontrar. Por eso, el decreto supremo, a diferencia de los anteriores, es más extenso y mañana cuando sea publicado en el diario oficial peruano, obviamente, y hagamos los resúmenes correspondientes, van a poder acceder, que no es solamente una prórroga, que si bien la contiene, es mucho más integral y busca el equilibrio entre varios aspectos. Primero, cómo continuamos con el combate al virus. Hay toda una estrategia de contención a la propagación que ha tenido buenos resultados, pero que tenemos que aún mejorarlos. Entonces, tiene toda una estrategia respecto al combate al virus. tiene también este decreto supremo una estrategia para mejorar y fortalecer nuestra respuesta del sistema de salud precario. ayer el presidente Iván Duque de Colombia me decía Presidente Vizcarra, ¿qué lección usted puede haber aprendido de esta situación que estamos viviendo? Yo le decía, una de las lecciones es que temas tan importantes para una sociedad como salud y educación, en el caso del Perú, han estado descuidados. Pero no han estado descuidados hace uno, dos años, está descuidado hace 20, 30, 50 años, que cuando viene un reto para enfrentar como el actual, nos encuentra desarmados como sociedad, con un sistema de salud precario. Esa es una lección que lo hemos aprendido así en carne propia y ya pues tenemos que corregirlo. Pero sobre la marcha en estos casi 70 días hemos elevado la capacidad de respuesta del sistema de salud de manera significativa, pero no suficiente. Ahora tenemos más o menos, redondeando cifras, mil camas hospitalarias para atender COVID a nivel nacional, 10 mil camas hospitalarias y mil camas aproximadamente para cuidados intensivos. pero miren, las cifras que he dado es que tenemos 7 mil 500 pacientes. Si tenemos 7 mil 500 pacientes y tenemos 10 mil camas, nos quedan solamente 2 mil 500 camas, el 25%. Si los pacientes se incrementan, tenemos que nosotros aumentar la disponibilidad de camas y en cuidados intensivos tenemos aproximadamente 1.050 camas actualmente para cuidados intensivos y tenemos 900 pacientes. ¿Cuántas tenemos disponibles? 150. Y como es a nivel nacional y hay algunas regiones que llegamos al límite, entonces tenemos que nuevamente aumentar la oferta para siempre estar a nivel de la exigencia de la demanda que aumenta día a día. Entonces, nos hemos puesto metas y esto es la diferencia en este estado de emergencia que ya no se refiere solamente a 15 días. Estamos aquí extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio. y nos estamos poniendo metas en todos los aspectos. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 30 de junio? Es decir, más de un mes en temas de respuesta en la salud, en temas sociales, cómo vamos a atender los requerimientos de carácter social, en temas también económicos. Entonces, hasta el 30 de junio tenemos que duplicar nuestra capacidad de respuesta en salud. Si tenemos mil camas UCI, tenemos que tener al 30 de junio dos mil camas UCI. Si tenemos diez mil camas hospitalarias, tenemos que al 30 de junio tener veinte mil camas hospitalarias distribuidas en los hospitales del país donde realmente se requiera. Y esa es la meta y el esfuerzo que estamos viendo aquí en esta nueva etapa. Tenemos que trabajar hacia esa nueva convivencia con la participación plena y directa de los tres niveles de gobierno. Hace algunos días aquí en Consejo de Ministros estuvo el alcalde de Lima Metropolitana y con él y como hablamos con los representantes de la AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, con los representantes de Remurpe, de la Red de Municipalidades Rurales del Perú y como hablamos de manera constante y permanente con los representantes de la ANGR, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esta es tarea de todos y tenemos que todos compartir las responsabilidades para el tránsito a esta nueva convivencia. Nadie se puede poner de costado en una situación tan difícil como esta. Todos tenemos que contribuir. Estamos aquí. Nosotros como desde el primer día dispuestos a asumir toda nuestra responsabilidad y dispuestos también a trabajar con los tres niveles de gobierno para hacer lo propio. Pero no lo podríamos hacer si no contamos como lo hemos dicho desde un principio con la colaboración de toda la ciudadanía, de todos los peruanos y peruanas. Entonces, esta extensión del estado de emergencia que va desde el 25 de mayo hasta el martes 30 de junio tiene un sustento en un decreto supremo que es mucho más numeroso en artículos porque detalla punto por punto todo lo que vamos a hacer en este periodo. son 18 o 20 artículos los que tiene este decreto supremo va a establecer los roles y las responsabilidades de los diferentes actores en esta nueva etapa. por ejemplo algunos cambios que pueden ser pequeños pero que son significativos es respecto a la inmovilización social obligatoria o lo que comúnmente se llama el toque de queda. El toque queda hasta la vigencia del actual estado de emergencia era de 8 de la noche a 4 de la mañana ahora va a ser desde las 9 de la noche estamos dando una hora más para que en el día tengamos más tiempo de hacer los trámites que corresponden a todos los ciudadanos va desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sin embargo tenemos 8 regiones que tienen un trato diferenciado por el nivel de contagio que existe en estas regiones son las que ya estaban establecidas nos referimos a las regiones o departamentos de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Loreto Ucayali Ica y las tres provincias de Costa de Ancas es decir la provincia de Santa de Casme y Guarmey esas 8 regiones tienen una inmovilización social obligatoria o toque de queda que va desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente es sumamente importante tomar nota de ello vigente a partir del día lunes 25 de mayo hasta el 30 de junio resaltamos mucho en este decreto supremo que la promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria deben ser respetadas por todos los ciudadanos no nos cansaremos de decir que las principales herramientas para combatir esta enfermedad están en las manos de todos nosotros depende de nosotros de usted señor señora joven niño niña adolescente de ustedes depende que podamos realmente terminar de eliminar a este virus y acá hemos puesto todos y cada uno de las acciones que deben tomarse uno el distanciamiento social es fundamental mínimo un metro de distancia si usted sale de su vivienda si va al trabajo un metro de distancia con sus compañeros de labores si va al mercado un metro de distancia con las otras personas que compran como también con el vendedor si va a la farmacia si va al al grifo para echar combustible a donde vaya un metro de distancia fundamental el lavado frecuente de manos la desinfección tiene que haber desinfección donde vayamos en nuestra casa tiene que haber desinfección cuando salgamos y cuando ingresemos lavado de manos con agua y jabón si vamos a ir al centro de labores tiene que haber si vamos a ir al mercado en el mercado tiene que haber agua y jabón o algún desinfectante si vamos a ir al centro comercial si vamos a ir al banco tiene que haber agua y jabón o desinfectante es fundamental lo otro el uso de la mascarilla es la barrera física que evita que contagie si tengo el virus o que evita que me contagien si alguien cercano a mí tiene el virus pero la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca hemos visto que con mucha satisfacción que prácticamente todas las personas que circulan por la vía pública usan mascarilla es un hábito que lo hemos adquirido todos en menos de dos meses y eso es digno de felicitarnos todos este hábito tenemos que mantenerlo hasta que se encuentre la vacuna para este virus tenemos que mantener ese hábito el uso de mascarilla ya no podemos sacarnos la mascarilla cuando salgamos desde nuestro domicilio hasta que no tengamos la cura a través de una vacuna pero también hemos visto que hay veces se usa la mascarilla de cualquier forma se usa la mascarilla dejando la nariz descubierta por ahí aspiramos y expiramos el virus tiene que cubrir nariz y boca a veces vemos gente en la calle con la mascarilla pero en el cuello de adorno la mascarilla tiene que cumplir su fin de bloqueo del virus y el virus entra por la boca por la nariz tiene que estar completamente cubierta boca y nariz es fundamental en la medida que todos los ciudadanos nos distanciamos un metro higiene de manos agua y jabón y mascarilla el virus está derrotado pero todos tenemos que cumplirlo ellos la protección adultos mayores y personas en situación de riesgo si todos debemos protegernos las personas adultas mayores con mayor razón en la casa tenemos que cuidarlos la promoción de la salud mental la continuidad del tamizaje de la población tenemos que seguir tomando pruebas aunque sabemos que por la cantidad de pruebas que tomamos tenemos mayor cantidad de positivos pero estamos tomando pruebas en los sitios donde sabemos que hay alto contagio ya tenemos más de 750 mil pruebas tomadas y seguiremos tomando pasaremos el millón pasaremos los dos millones pero tenemos que ubicarlos para poder precisamente combatir la enfermedad la continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud a lo que hacíamos que en este periodo vamos a duplicar la capacidad de respuesta de 10 mil camas a 20 mil camas de mil luces a dos mil luces ese es el compromiso que asumimos aquí delante de toda la población el uso de las tecnologías de la información para seguimiento de pacientes COVID tenemos un aplicativo tenemos un aplicativo bajemos el aplicativo estemos enterados este aplicativo es sumamente importante nos da información valiosa a los que usamos pero también da información valiosa para que nosotros tomemos las mejores decisiones bajen el aplicativo usen el aplicativo aprovechen el aplicativo el uso de datos abiertos y registro y la información hemos dicho que vamos a ser absolutamente transparentes este gobierno no oculta ni tapa nada en la sesión de consejo de ministros anterior dispusimos para que los datos de los más de 100 mil personas que están en condición de positivo manteniendo la reserva de los datos personales sean de conocimiento público y ahora ya están colgados en la red para que cualquiera pueda hacer la investigación sobre esa información con todos los datos eso lo teníamos y por eso es que dispusimos que con toda transparencia sean de conocimiento de toda la población y por último la lucha contra la desinformación y la corrupción tan malo o peor que el virus es la desinformación y qué decir de la corrupción este mal endémico que tenemos que combatirlo intensamente así que estos son algunos de los temas que se dan a conocer en este extenso decreto supremo que con un nuevo entrelaza las medidas de salud con las medidas de seguridad y con las medidas económicas no es un decreto supremo extiéndase un periodo más no 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 este es uno cómo van entrelazando la salud con la seguridad con el aspecto social y también el aspecto económico productivo que todo debe buscar el mismo objetivo del bienestar de la población al respecto yo voy a dejar en la palabra para que nos dé unos comentarios sobre el aspecto de salud que estamos comentando al ministro de salud el ministro Víctor Zamora por favor ministro gracias señor presidente efectivamente como parte del proceso de toma de decisiones se ha presentado acá información sobre tres criterios que la organización mundial de la salud considera para o principios que considera para proceder al desconfinamiento estos tres criterios son la caída persistente de la curva de casos y fallecidos el segundo la capacidad hospitalaria y de salud pública suficiente y el tercero las medidas preventivas eficaces y suficientes en actividades por abrir en materia de caída persistente de la curva de casos y fallecidos se busca que el número reproductivo básico es decir el número de personas que un infectado contagia debe ser menor a uno esta cifra la nos acercamos a esta cifra en promedio general en el país lenta pero consistentemente eso es lo que hemos venido manifestando de que habíamos alcanzado una meseta en niveles de contagio y estábamos lentamente iniciando el descenso las características de la epidemia en nuestro país como lo hemos señalado en otras oportunidades es son heterogéneas y muy dinámicas es así que en algunos lugares nosotros tenemos la epidemia muy activa como el caso de Lima Callao Lambayeque Piura Tumbes Loreto y la libertad en algunos lugares donde nos ha golpeado muy duramente produciendo un alto nivel de fallecidos y que en los cuales ya se empieza a ver el retroceso de esta de esta enfermedad a este grupo de regiones se ha agregado tres adicionales tres áreas Ucayali Ancash en estas tres provincias ya señaladas e Ica donde la la curva epidémica está en franco ascenso en el norte donde habíamos presenciado la enfermedad en su más alta expresión todavía sigue alta pero ya empieza su descenso y se está moviendo la epidemia hacia el sur del país alcanzando ahora Ucayali Ancash Ica y aparentemente por la data que nosotros manejamos va a seguir su descenso progresivo hacia el sur lo mismo pasa en Lima en Lima habíamos tenido la epidemia en una zona mesocrática se movió hacia las zonas más populosas de nuestra de nuestra de nuestro departamento en relación con la capacidad hospitalaria y bueno lo que esperamos perdón para concluir en materia de caída persistente de la curva de casos y fallecidos nosotros debemos esperar que las próximas semanas tengamos efectivamente que esa caída se mantenga y se sostenga en el tiempo en relación con la capacidad hospitalaria y de salud pública suficiente a lo ya señalado por el presidente de ampliar la capacidad hospitalaria a 20.000 camas y alcanzar la cifra de 2.000 UCI en el próximo en los próximos dos meses nosotros tenemos que anunciar a su vez que a partir del día lunes iniciamos el despliegue masivo de nuestra atención primaria de la salud para poder alcanzar más prontamente a nuestros a las personas que están afectadas por esta enfermedad vale decir que en la primera etapa nosotros hemos puesto mucho énfasis porque ese era el mensaje mundial que debíamos fortalecer las unidades de cuidados intensivos y la hospitalización y con el progreso del conocimiento y de la ciencia ahora nos demanda una expansión de nuestra atención primaria para poder estar más cerca de los pacientes esta experiencia se inicia este lunes y pensamos duplicar el número de equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico ya sea presencial o remoto especialmente este lunes en Lima Este Lima Norte y una de las regiones ya señaladas anteriormente en relación con la tercera medidas preventivas eficaces y suficientes en actividades por abrir allí nosotros tenemos dos áreas en las cuales el sector salud tiene que vigilar muy atentamente primero el relacionado a hacer seguimiento y monitoreo de las actividades económicas productivas que se abren las actividades económicas productivas no están exentas de riesgo y por lo tanto el sector salud tiene que vigilar conjuntamente con el aparato productivo si es que esa actividad está generando o no un riesgo de retroceso en lo que ya hemos ganado o podemos mantenerla sostenerla y ampliarla y en materia social también tenemos que vigilar el impacto que tiene la apertura que hemos hecho de sacar a nuestros niños a dar una vuelta a la manzana cómo esto impacta en la salud mental y a su vez si esto es un riesgo o no en materia de la epidemia y por otro lado alguna otra actividad importante que estamos incluyendo que es la actividad de recreativa y de deporte que también hay que monitorearla con atención durante las próximas cuatro semanas gracias ministro de salud efectivamente día a día nos reunimos con el ministro y con todo su equipo para ir evaluando las acciones a tomar de manera permanente esta es una enfermedad nueva que ha ido poco poco y gradualmente encontrando procedimientos para su tratamiento nosotros nosotros hay veces vemos algunas noticias en los medios de comunicación donde dicen cómo así recién después de 60 días del inicio de la epidemia en el Perú recién están comprando medicamentos hace 60 días no había ninguna idea qué medicamento usar ni aquí ni en ninguna parte del mundo ha sido un proceso donde médicos peruanos y médicos de diferentes partes del mundo han ido evaluando qué tipo de medicamentos han ido teniendo resultados satisfactorios en el tratamiento de la enfermedad y eso para poder evaluar tiene que aplicarse y ver la respuesta de los pacientes y eso toma unos días semanas de un trabajo de mucho esfuerzo y responsabilidad de los médicos que están tratando a los pacientes que están en los diversos hospitales luego cuando se encuentra algún tratamiento que comienza a dar buenos resultados recién tiene que a través de los entes especializados y que corresponden tienen que aprobarse los protocolos de uso de ese medicamento y tiene que incluso cruzarse información con tratamientos y procedimientos similares en otras partes del mundo es muy delicado definir un tratamiento con personas si no están los protocolos debidamente verificados y entonces cuando recién se tiene el protocolo y se tiene la norma que dice de esta manera se va a tratar con estos medicamentos inmediatamente se inicia el proceso de compra que hay que hacerlo rápido porque el paciente no puede esperar pero también hay que hacerlo de manera segura después de haber hecho el análisis a través de la respuesta de los propios pacientes esta no esta no es una enfermedad nueva esta es una enfermedad nueva no es una enfermedad antigua que cuando se dio usa el tratamiento de la vez anterior no no hay tratamiento de la vez anterior esta es primera vez es un caso inédito este COVID-19 y por eso es tan complejo y por eso estamos trabajando incluso con un comité de expertos que dan su opinión sus sugerencias sus alcances para tomar las mejores decisiones y recientemente hemos aprobado el decreto de urgencia asignando un presupuesto de más de 200 millones de soles al Ministerio de Salud para que pueda ser una compra global integral para tener la seguridad de que todos los pacientes del Perú puedan tener el tratamiento adecuado esta es una de las metas también no solamente es tener la cama hospitalaria que vamos a elevarla de 10.000 a 20.000 no solamente la cama UCI de 1.000 a 2.000 sino también los medicamentos que se requieren y que se han visto que son los que dan resultados satisfactorios también tenemos que hacer la compra para que estén distribuidos a nivel nacional e incluso también con tratamiento de las personas que con síntomas leves llevan su enfermedad en su domicilio a través del sistema de tecuido Perú así que el esfuerzo es grande y estamos día a día ratificando este esfuerzo para atender a toda la población pero en esta prórroga de este estado de emergencia se han dado una serie de flexibilidades para que las familias que están en su casa y que solamente pueden salir para lo estrictamente necesario tengan mayores y mejores facilidades para su vida diaria entonces a las acciones y actividades que eran permitidas en este decreto supremo en el anexo correspondiente se han agregado por ejemplo doy lectura de algunos está permitido los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario calzado y electrodomésticos así como para la provisión de útiles escolares y artículos para oficina con fines de educación y trabajo debiendo cumplir las normas sanitarias que emite la autoridad nacional de salud entonces no está permitido aún porque tenemos que controlar el contagio de que abran las tiendas porque una tienda de venta de ropa de calzado o una librería puede tener aglomeración de personas donde hay contagio pero si van a poder trabajar a través de la venta a distancia del delivery si se puede ahora si se va a permitir porque obviamente hay muchas familias que requiere este tipo de bienes y no los podía adquirir también los servicios de apoyo al diagnóstico como odontología rehabilitación reproducción humana veterinaria entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 también debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la autoridad nacional de salud también se permite los servicios a partir del día lunes previo trámite tenemos que dar las facilidades pero no permitir un rebrote en el contagio servicios aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio prestados por terceros debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la autoridad nacional de salud servicios técnicos tan necesarios como de informática gasfitería electricidad carpintería lavandería mantenimiento de artefactos reparación de equipos así como los servicios de peluquerías y cosmetología otro tema que también es sumamente importante y relevante se permite también a partir de esta prórroga de estado de emergencia actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo así como también se permite el fútbol profesional tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la federación peruana de fútbol para poder reiniciar las prácticas y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional es importante hacerlo sí obviamente respetando los protocolos de distanciamiento de seguridad y que los partidos que se den de carácter profesional por lo menos en los siguientes meses van a tener que ser con estadios sin público el público los estará mirando desde sus hogares estas reñidas competencias características de nuestro fútbol profesional así que son algunas de las medidas que se van dando pero también esta etapa esta etapa donde estamos hasta fines de junio hasta el 30 de junio coincide con la fase 2 de la reactivación económica que es fundamental la reactivación económica con el control adecuado con el cuidado sanitario permite los ingresos económicos al erario nacional pero permite también la generación de puestos de trabajo que necesitamos todos entonces esto se va a dar gradualmente también durante este mes de junio para ello yo quisiera que nos dé unos comentarios y amplíe esta información de cómo se va a dar este equilibrio del cuidado del aspecto sanitario con este reinicio gradual de actividades económicas que generan puestos de trabajo que está determinado en la fase 2 nos lo diga la ministra de economía y finanzas por favor ministra gracias presidente como saben cuando nosotros tomamos la decisión de la cuarentena ha sido una de las cuarentenas más agresivas de toda la región debido a las condiciones estructurales del país que nos llevaban a tomar una decisión de esta magnitud para poder contener la pandemia la economía ha venido operando al 44% y esto ha sido va a ser evidente en las cifras de crecimiento económico pero hace más de un mes y medio nosotros ya habíamos tomado los planes de la reactivación económica como saben al inicio de la cuarentena diseñamos un plan económico con una etapa de contención y otra de reactivación uno de los planes económicos más ambiciosos de la región hace más de un mes ya iniciamos junto con una comisión multisectorial el diseño del inicio de la reanudación económica esta reanudación económica fue determinada como progresiva y nuestra expectativa es que poco a poco la reactivación económica se vaya sintiendo en el bolsillo de las personas y en las empresas hemos iniciado la fase uno tenemos un balance de la fase uno hemos por ejemplo el día de hoy hay 40 proyectos mineros ya aprobados el ministerio de la producción ya aprobó el 100% de la cuota de pesca tenemos el ministerio de vivienda con 200 proyectos inmobiliarios ya aprobados pero también de la mano con esta gradualidad hemos sido absolutamente conscientes de todos los espacios de mejora entonces esta nueva fase esta fase 2 que iniciamos se caracteriza por creo por dos temas importantes la primera es que tiene un componente de incrementar el bienestar de los ciudadanos y en ese sentido se están autorizando estas actividades que ha mencionado el presidente como por ejemplo los servicios técnicos y profesionales para el mantenimiento para el hogar servicios de atención al público lavanderías peluquerías servicios de delivery de terceros comercio electrónico entonces es un componente de una serie de actividades económicas que van a contribuir al bienestar de los hogares y otro segundo componente que va a caracterizar esta fase 2 tiene que ver con la simplificación y un énfasis simplificación en todos los trámites que se han diseñado en la fase 1 como siempre estamos en continua evaluación siendo autocríticos y calibrando y mejorando todo lo que hacemos entonces un segundo componente que va a caracterizar esta fase 2 es un énfasis en el control y fiscalización posterior entonces en esta línea nosotros vamos a seguir con los planes de reanudación económica seguimos en esa línea hoy tenemos este primer adelanto que tiene que ver con actividades económicas que impactan en el bienestar de los hogares y la próxima semana previa validación de la comisión que hemos creado vamos a ampliar a la lista de actividades y también vamos a proponer una serie de mejoras en los procesos para simplificar y darle mayor celeridad a la reactivación económica pero siempre con mucha responsabilidad y solicitando la mayor cooperación de las empresas y los trabajadores para cumplir con todos los protocolos sanitarios es importante también transmitirles que vamos a seguir trabajando en la contención en el impacto en las poblaciones más vulnerables durante esta etapa de la mano que aceleramos las medidas para la recuperación de la actividad económica muchísimas gracias gracias ministra un poco para ser absolutamente claro el acuerdo de consejo de ministros aprobado ante decreto supremo el día de hoy es ampliar el estado de emergencia nacional a partir del 25 de mayo hasta el día martes 30 de junio con una serie de modificaciones que estamos explicando y que están sustentando los ministros de salud de economía y finanzas es decir se amplía el estado de emergencia hasta fines del mes de junio todo el mes de junio más los días que terminan que culminan en mayo porque esta extensión de este plazo mayor porque estamos haciendo que coincida con la fase 2 de la reactivación económica y también con un ambicioso programa de salud que se va a desarrollar en este plazo de poco más de un mes de mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de salud a lo largo de los 68 días de estado de emergencia hemos hecho grandes esfuerzos para llegar hasta donde nos encontramos hemos podido atender sí pero requerimos dar otro salto cualitativo en la respuesta del sector salud y consideramos que ese plazo que requerimos va hasta el 30 de junio tenemos que aumentar 10 mil camas hospitalarias tenemos que aumentar mil camas UCI para tener la capacidad necesaria y suficiente para atender la demanda actual y la futura como lo ha dicho el ministro de salud hay regiones porque nuestro país es muy heterogéneo hay regiones donde la epidemia del COVID-19 ya está en descenso pero hay regiones que está subiendo tenemos que terminar y continuar atendiendo a las regiones que han sufrido lo más crítico de esta enfermedad como son la región de Loreto de Lambayeque de Piura por decir tres pero hay regiones que comienzan a incrementar mientras que unas bajan comienzan a incrementar como son las regiones de la provincia de Costa de Ancas de Ica o de Ucayali que tenemos que atender con el énfasis y por eso no vamos a esperar que comiencen otras regiones a incrementar su demanda para atender son diez mil camas que vamos a instalar en las diferentes regiones del Perú más mil camas UCI con la adquisición necesaria de medicamentos esto va a ser en este proceso y en este periodo de la extensión del estado de emergencia hasta el día 30 de junio para ello como el tiempo que ha pasado requieren los hogares las familias servicios básicos elementales estamos dando todas estas facilidades para que lleguen a través del anexo de que hemos dado algunos de los servicios que se van a brindar y adicionalmente tenemos que hacer la coincidencia con la fase 2 de la reactivación tan necesaria porque nuestro país requiere después de cerca de 70 días de una disminución de la actividad económica requiere gradualmente otra vez empezar las actividades necesarias para generar la fuente de trabajo mientras que eso ocurre como nos hemos comprometido en lo que termina el mes de mayo y la quincena de junio debemos estar atendiendo a las 6 millones 700 mil hogares con el bono universal de 700 soles tenemos tres semanas por delante para cumplir con el 100% de la transferencia de 760 soles a 6 millones 700 mil hogares que esa es la ayuda económica por esta situación de emergencia que están viviendo estos hogares vulnerables este es el esfuerzo para todo ello necesitamos también siempre el concurso para el control de la seguridad de la policía y las fuerzas armadas un control que lo vienen haciendo desde el primer día con el amor a la patria que caracteriza a la policía nacional y a las fuerzas armadas y no solamente las fuerzas armadas tienen la responsabilidad del control de la seguridad complementando el trabajo de la policía sino también tienen la responsabilidad del programa Te Cuido Perú que es asistir a los infectados con el virus que han dado positivo y que en su homicidio también se le está haciendo el control y seguimiento sobre el trabajo específico de la policía y las fuerzas armadas quiero que nos haga unos comentarios el señor ministro de defensa por favor gracias señor presidente compatriota buenas tardes si todos nosotros los peruanos tuviésemos la cultura del respeto a la norma lo único que tendría que pedir el gobierno es hacer un autoaislamiento desafortunadamente hay una gran mayoría de nosotros que aún no tiene internalizado esta cultura del respeto a la norma es por ello la presencia tanto de la policía como las fuerzas armadas en los diferentes lugares del país para hacer cumplir esta norma entonces este autoaislamiento que debería hacer ya se convierte en un aislamiento obligado en un aislamiento obligatorio como experiencia de esta pandemia les puedo comentar de que soy el representante del gobierno en dos regiones en la región de Cajamarca y en la región de Lambayeque ambas regiones la pandemia ha tenido un comportamiento totalmente diferente en las visitas que he hecho a Cajamarca he encontrado que todas sus autoridades todas sus autoridades han depuesto todos sus intereses personales por el bien de la salud y la vida de su gente y están trabajando en forma unida y su población responsablemente ha acatado las medidas que ha adoptado el gobierno en esos lugares la policía la fuerza armada y también la participación de las rondas campesinas ha sido eficiente pero no tan exigente como en otros lugares y en Cajamarca la pandemia está totalmente controlada hicimos una muestra de varias representantes de varios sectores y todos salieron negativos en Lambayeque en las primeras visitas que he tenido las autoridades no encontraban la forma de conciliar sus ideas porque tenían grandes diferencias estaban totalmente desarticulados y su población con una muy baja cultura de respeto a las normas eso hizo que la pandemia se expandiera rápidamente el día de llore estuve en Lambayeque encontré con mucha satisfacción a sus autoridades juntas al gobernador a sus concejales a los alcaldes a las fuerzas armadas a la empresa privada ya el día de ayer se inauguró un hospital temporal de 150 camas pero lo más importante que habían dejado de lado muchas de sus diferencias y han encontrado el norte que es la prioridad de la salud y la vida de las personas y en Lambayeque ha mejorado tremendamente el control la respuesta hospitalaria y está bajando la cantidad de infectados y de fallecidos el mensaje que nos trae esta pandemia son dos valores importantísimos que tenemos que grabarlos para aprender a convivir con el virus en esta nueva convivencia uno que tenemos que deponer todo interés particular y centrarlos en este momento en la vida y la salud de nuestros compatriotas y segundo que tenemos que aprender a tener una cultura de respeto a la norma y las fuerzas armadas y la policía nacional no se cansarán mañana tarde y noche de trabajar con ustedes en las calles en los mercados en los bancos en los paraderos a nivel nacional para contribuir día a día a crear en cada uno de nosotros esta nueva cultura de respeto a la norma muy necesaria para aprender a convivir con el virus y con el programa Te Cuido Perú estaremos trabajando a nivel nacional estamos trabajando estrechamente con el ministro del interior nos reunimos a diario con los mandos de las fuerzas armadas la policía nacional y hacemos los planeamientos de las operativas que se van a realizar en diferentes sitios mercados paraderos bancos principales avenidas a nivel nacional porque hemos aprendido que si no estamos juntos trabajando por la salud y la vida de nuestros compatriotas no vamos a superar esta pandemia muchas gracias señor presidente gracias ministro todos los peruanos confiamos en la moral y el amor a la patria de nuestras fuerzas armadas y de la policía nacional más aún en esta etapa tan difícil que estamos pasando me comunican que puede haber algún tipo de confusión y hay que ser absolutamente claros y voy a leerlo textualmente el artículo 2 de este decreto supremo declaración declaratoria del estado de emergencia nacional declarar el estado de emergencia nacional a partir de lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio cuarentena por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 se refiere a una extensión de la cuarentena hasta el día 30 de junio pero con las modificaciones y flexibilidades que hemos mencionado a lo largo de esta intervención con el complemento realizado por los ministros de salud de economía y finanzas como el ministro de defensa la cuarentena continúa porque como lo hemos dicho para nosotros lo más importante es la salud y la vida de la población y vamos a hacer el esfuerzo necesario para cuidarlo pero adicionalmente a ello tenemos que hacer esfuerzos colaterales y complementarios para que esta cuarentena que se extiende hasta el 30 de junio pueda ser más llevadera por las familias por los hogares del Perú para que en este proceso de aquí al 30 de junio podamos también de manera simultánea comenzar algunas actividades económicas productivas que generen puestos de trabajo para la población como se lo ha hecho en algunos sectores de la pesca como se ha hecho y se está haciendo gradualmente en algunos proyectos mineros como se está haciendo y ahora ya se está comenzando a partir del mes de junio en algunas obras de construcción importantes para el desarrollo del país pero el equilibrio se tiene que lograr manteniendo por parte de la población la cuarentena para evitar que el virus siga en su contagio es momento una vez más de unidad siempre habrá personas que quieran ver fracasar al gobierno siendo inconsecuentes e irresponsables porque el fracaso del gobierno es el fracaso también de las políticas que van en beneficio del país podemos equivocarnos por supuesto que sí pero cada vez que evidenciamos un error y somos autocríticos para ver los errores y corregirlos cada vez que escuchamos una voz crítica que con buena intención nos pide revisar algún procedimiento lo hacemos con toda sinceridad porque siempre queremos lo mejor para los peruanos podrán decir que en más de una oportunidad nos hemos equivocado y es verdad en más de una oportunidad nos hemos equivocado pero hemos tenido la valentía por respeto al pueblo de corregir cuando nos equivocamos pero no pueden decirnos que hemos sobrado malintencionadamente eso nunca siempre nuestras decisiones han sido con todo el esfuerzo de buscar lo mejor para la población la decisión que estamos tomando hoy va en el mismo sentido lo dijimos desde un principio esta enfermedad no la vamos a combatir ni vencer en corto tiempo esto no es una carrera de 100 metros planos esta es una larga maratón que tenemos que transitarla todos el esfuerzo es de todos los peruanos y por supuesto del primer servidor del Perú el presidente de la república quien pone todo su esfuerzo y como toda maratón va a haber momentos de presión va a haber momentos de estrés va a haber momentos de angustia pero es ahí donde tiene que salir la raza la fuerza de lo que estamos hechos los peruanos y peruanas para que en estos momentos difíciles salgamos adelante lo vamos a hacer tenemos la plena seguridad estamos en el camino correcto en situaciones muy difíciles claro que sí como están la mayoría de países en el mundo pero con la convicción de que estamos poniendo el esfuerzo y las medidas adecuadas vamos a superar esta compleja y terrible enfermedad y lo vamos a hacer en unidad siempre habrá algunos peruanos que en este contexto prefieren lo fácil la crítica artera prefieren salir del problema y en vez de contribuir a la solución generar más problemas ese tipo de comportamientos siempre se han dado en nuestra historia y al final claramente se evidenciará quienes contribuyeron con su esfuerzo a la búsqueda de la solución y quienes trataron a punta de poner zancadillas de que no logremos el objetivo aquí estamos en un consejo de ministro con ministros y ministras plenamente comprometidas con el desarrollo del país y en este momento tan difícil todos ratificamos nuestro esfuerzo de continuar con esta tarea que no es fácil pero que estamos seguros que vamos a lograr el objetivo que todos nos hemos propuesto por el bien de todos los peruanos y peruanas muchas gracias Gobierno del Perú el Perú primero